Que se pongan la primera, la primera ¡Tú no ves! ¡Ah! Como todo ello y ponte la primera A las 12 del mediodía por Digital 15 y Luna TV La primera, ponte la primera pa' que gane cuarto por montón ¡Ah! Y vacúnate también que estoy harto maquerilla, eh Hay que salir de esto ¡Ponte la primera! ¡Vacúnate! ¡RV! ¡Buen provecho tengan todos! La primera, tu lotería al mediodía Con su quiniela, palé y tripleta Les dan la bienvenida al sorteo de hoy Martes 2 de noviembre de 2021 ¡Buena suerte a todos! Muy buenas tardes, República Dominicana Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su sorteo de quinielas La primera, tu lotería al mediodía Soy Gabriela de la Hoy en la tarde de este martes Estamos transmitiendo en vivo para ti A través de Digital 15 y Luna TV Les deseamos muy buen provecho y feliz tarde para todos Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales A través de la cuenta roba la primera dom Para obtener mayor información de todos nuestros servicios y sorteos Visita nuestra página web www.laprimera.do Para ver este y otros sorteos anteriores Ingresa a nuestro canal oficial de YouTube Y allí los encontrarás todos publicados Hazlo temprano y gana muchísimo dinero con nosotros Realizando tus jugadas de quiniela, palé y tripleta En todos los puntos de venta autorizados del país Manteniendo el distanciamiento social Y haciendo uso de tu mascarilla en todo momento Estamos ante la presencia de las autoridades Que dan credibilidad y transparencia A tu sorteo de quinielas la primera En la tarde de hoy nos acompaña En representación del Ministerio de Hacienda La licenciada Julia García En representación de la firma de auditores externos consultores de B. Martínez La licenciada Casilda Abad Y como notario público bajo la matrícula 4804 El licenciado Ramón Andrés Ávila Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy De inmediato comienzan a sortearse los bolos Que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades Muy buena suerte a todos El bolo ganador del primer premio es el número 87 El bolo ganador del segundo premio es el número 38 El bolo ganador del tercer premio es el número 48 Muchas felicidades a todos nuestros ganadores Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales A través de la cuenta roba la primera dom Para obtener mayor información de todos nuestros servicios y sorteos Visita nuestra página web www.laprimera.do Para ver este y otros sorteos anteriores ingresa a nuestro canal oficial de YouTube o Facebook Live A continuación vemos en pantalla los números ganadores del sorteo de hoy Martes 2 de noviembre del 2021 El primer premio corresponde al bolo número 87 El segundo premio corresponde al bolo número 38 El tercer premio corresponde al bolo número 48 Muchas felicidades a todos nuestros ganadores Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores Recordándote que tienes otra cita con nosotros mañana a las 12 en punto del mediodía a través de Digital 15 y Luna TV En una nueva entrega de tu sorteo de quinielas La primera, tu lotería al mediodía Hasta mañana Felicitamos a los ganadores Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal Con otro sorteo de quiniela, palé y tripleta De la primera, tu lotería al mediodía ¡Gracias!